Salmos capítulo 70 Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah, ah. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas.